¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy yo, bienvenidos un día más, espero que estéis muy bien. Como habéis visto en el vídeo, hoy seguimos poniendo a prueba cosas en casa, porque muchos de nosotros estamos todavía recluidos, no podemos salir. ¿Qué mejor momento para poner a prueba, experimentar, todos esos DEEE o DO IT YOURSELF que venden por ahí tan fáciles, fáciles? Y hoy toca, señores y señoras, extensiones de pestañas en casa. Por si no fue suficiente cortarme el flequillo en casa, que si estáis pensando hoy a la Lissi la veo un poco rara, pues sí, me he cortado el flequillo, como es evidente, y además hoy me lo veo ondulado, pues para más íntimos. Si no habéis visto este vídeo, lo puedes ver por aquí. Pero hoy toca hacerse extensiones de pestañas. He comprado un kit en Amazon, muy barato, y vamos a ver si es tan fácil, como dicen por ahí, o lo dejamos para las profesionales. Si queréis ver este vídeo, vamos a empezar. ¡Fifio! ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, en el vídeo anterior, en el que me cortaba el flequillo, os dije que también tenía ganas de probar uno de esos kits que venden en todas partes. Lo puedes encontrar en Wish, en AliExpress, en Ebay, en Amazon, en todas partes. Y yo, pues me he comprado en Amazon porque es como que lo más rápido que llega, más o menos, porque ahora nada llega rápido. Y consiste en hacerte extensiones de pestañas en casa. No creo que a estas alturas de la vida haya alguna persona que no sepa lo famoso que se ha hecho el mundo eso de las extensiones de pestañas. Básicamente, te facilita la vida porque las llevas ahí para el resto de los dos días. Básicamente, es, pues eso, unas pestañas que se ponen encima de tus pestañas, y lo que hacen es que duran hasta que básicamente tu pestaña, pues, se cae de forma natural y la extensión se cae con ella. Yo lo he probado bastantes veces, he ido a muchos profesionales que me lo hagan y está muy bien, pero el precio no tan. Y la verdad es que se ve fabuloso. Cuando te lo hacen, te ves divina, te levantas por la mañana y es como ¡Tengo pestañas! Parece como que no necesites hacerte nada porque el hecho de tener pestañas me parece que te da mejor cara y es como ¡Me gusto! Pero como todo, tiene su parte mala y su parte mala es el precio que tienes que ir a un lugar a hacértelo cada 20 días porque obviamente se van cayendo y pues se van viendo los huequecitos y a veces se ve un poco extraño, a veces se ve como ¡No! Y que en algunas ocasiones puede dañar tus pestañas a largo plazo si lo llevas de manera continuada, sin descansos. Yo, como os digo, lo llevé durante un tiempo y me gustó bastante, pero como todo, me cansé de tener que ir cada dos por tres a que me las rellenaran. No sé mucho de esas cosas. Como veis, me tiño en casa, me corto el fliquillo en casa, me hago las uñas en casa. No iba a ser menos con las pestañas. Investigando por el mundo de internet, he visto un montón de gente que es valiente, sí señor, y se lo hace en casa. Hay muchos métodos. Pues yo he investigado el más fácil. Y os lo voy a enseñar, y no solamente os lo voy a enseñar, si es que lo voy a hacer, lo voy a hacer aquí delante vuestro. Porque sí, porque sabéis que yo soy vuestro conejillo de india. Si hay que probar algo, aquí está la Lissi. No hace falta que lo probéis vosotros. Yo os digo si funciona o no. Para que no os tengáis ni que arriesgar vuestra salud e integridad, ni vuestro dinero. Mándamelo a mí. Yo tengo aquí todos los productos que vamos a necesitar. Fijaos todo esto. Parecen muchas cosas, pero en realidad no son tantas, son pocas. Lo más importante, el pegamento. Hay muchos tipos de pegamentos, y yo, pues, vi el que muchas personas recomendaban, que era el de XS Lashes, que es un pegamento específico para extensiones de pestañas. Es muy famoso. Así que lo compré en Amazon, porque como os digo, lo vi en muchas partes, pero en Amazon llegaban un poquito más rápido que el resto de los sitios. Y también compré el removedor, o lo que te ayuda a quitarte el pegamento una vez que te las quieres retirar. Así que tenemos aquí el pegamento y el removedor, que básicamente esto lo puedes sustituir por un aceite. Creo que con un poquito de aceite de oliva, aceite de coco, pues puedes sustituirlo y no hace falta que te gastes el dinero. Así que creo que lo más importante es el pegamento de pestañas, según dice todo el mundo. Pero yo compré el pack porque, bueno, tenía ganas de probarlo, a ver si realmente, pues, era necesario el removedor de pegamento. Y después, de pestañas, puedes encontrar muchos estilos. Están las pestañas individuales, que son estas de aquí. Hay mucha gente que se las pone. Fíjate, voy a evitarle el pegamento. Pues no ha triunfado porque se ha quedado ahí igualmente. Así que, como el pegamento sea tan bueno que este, hemos triunfado porque esto no se va ni a la de tres. No, no se va. Existen este tipo de pestañas que son individuales para que te las pongas justo encima de cada pestaña. Y luego están estas de aquí que vienen en grupos. Son como individuales, pero en realidad en cada una viene como tres o cuatro pestañas. Y lo que haces básicamente es ir poniéndotelas como estas personas de aquí van enseñando. Como siempre, yo voy a seguir tutoriales que he visto por ahí porque esto es un aprueba. Esto es para experimentar como es lo que dicen por ahí que es tan fácil. Pero yo investigando he encontrado una técnica que parece aún mucho más fácil. Y es básicamente coger una pestaña, pestañas potizas de las de toda la vida que es entera, y partirla en tres trozos. Incluso he visto personas que la parten en solo dos, pero vamos a empezar por tres y ya veremos si pasamos a dos. Y fijaos lo fácil que lo hacen. Se lo parten en tres trozos, cogen el mismo pegamento de extensiones de pestañas, pero en vez de ponerlas de una en una que te targas la vida entera, simplemente tienes que ponerte una parte de la pestaña, la parte externa, otra en el medio y otra en la parte de esta persona. Es un genio. Las extensiones de pestañas quedan divinas, pero te toma tu tiempo. Y no sé si tengo tanta paciencia, sinceramente. Así que hoy vamos a probar la técnica FA. Por otra parte, chicos, también quiero probar las extensiones de cejas, que si no sabéis lo que es, lo voy a dejar para otro vídeo. Si este sale bien, igual me animo a hacer las extensiones de cejas. Que básicamente son con estos pelos individuales, que ya los compré marrones específicamente para mis cejas, y un poco de pegamento para cejas, es hacerte la forma de cejas que tú quieras y rellenártelo con pelos naturales y así, pues, no tienes que andar pintándotelas cada día. Y me pareció divino, pero para otro vídeo. Vale, chicos, vamos allá. Espero que me queden como mínimo, como mínimo, tan bien como esta chica, sí. Antes de nada, esto es obvio, tus pestañas tienen que estar limpias, no tienen que tener nada de rímel ni nada de nada. Yo tengo mi cara maquillada, pero mis pestañas no tienen nada de nada. Vas a necesitar, obviamente, un espejo. Un espejo que sea bastante potente. Y si además tienes uno de esos que amplían, mejor que me... Yo me lo pongo aquí, lo vais a estar viendo por ahí. Y chicos, muy importante, pegamento de pestañas que sea semipermanente. Los hay de muchos en el mercado, de muchas maneras. Y el que queremos es que sea semipermanente, porque es lo que va a hacer que dure más de un día. Obviamente no estamos utilizando el pegamento que te viene con las pestañas postizas, porque ya sabes que eso se te va al momento. Esto de aquí, puedes mojarlo. Lo único que tienes que evitar es poner aceite o poner productos con aceite, como desmaquillante a base de aceite. Así que es la única precaución que tienes que tener. Y luego os explico más detalles. Pero vamos a empezar ahora a ver cómo es este pegamento. Sí, acabo de descubrir una cosa. Este es Oil Resistant. Este es resistente al aceite. Porque es que esto lo compré hace bastante tiempo. Por eso supongo que compré el removedor. Porque pensé que igual, si me las quería quitar, pues con aceite no iba a poder. Porque es resistente al aceite. Por eso compré el pack. El pegamento adhesivo es para for semipermanent, es decir, para... No me sale. Extensiones de pestañas semipermanente, sin olores. Transparente, waterproof y Oil Resistant. Así que lo tiene todo. Esto es magia pura. En cuanto a pestañas, tú puedes escoger cuál ponerte. Obviamente, dependiendo de cómo sea un modelo, te va a quedar más o menos natural. Yo estoy dudando entre ponerme estas 10. Obviamente habrá que recortar un poco. O ponerme unas un poquito más naturales. Como por ejemplo, estas de aquí. Aunque creo que estas igual quedan demasiado naturales. Así que lo que voy a hacer es probarme un poco encima a ver qué tal quedarían estas. Obviamente, tengo que recortar la parte de fuera porque son demasiado largas para mí. Y ahora lo que voy a hacer es probarlas. A ver qué tal quedan. Si son muy artificiales o no. Creo que estas están bastante bien. No quedan súper artificiales. Pero tampoco quedan en plan como si no tuviera nada. Así que voy a cortar un poquito de fuera. Esto a vuestra medida. Os lo tenéis que medir. Si os sobresale mucho, cortáis un poco. Como os sufreis ya poner pestañas postizas normales. Y ahora lo que vamos a hacer con esta pestaña. Fijaos. La vamos a dividir en tres trocitos. Será la parte de fuera, la parte del medio y la de dentro. Dos y tres. Y esto es un poco extraño pero tiene que ser así. ¿Veis? Tres trocitos. ¡Aaah! Lo he perdido. Ahora. Obviamente también podéis utilizar estos de aquí. Que son individuales pero con cada pestaña salen varios pelitos. Lo que pasa es que esto es más entretenido y tienes que ir colocándolo uno al lado del otro. Y entonces a mí se me hace un poco pesado. Y la verdad es que esta técnica la veía súper rápida porque solo tienes que pegarlo de forma normal. Vamos a necesitar también unas pinzas, obviamente, y el pegamento. Este es transparente. Obviamente como son extensiones de pestañas tienen que ir por debajo. Pero tienes que tener cuidado de no tocar. Es como cuando hacen extensiones de pestañas. Las enganchan a las pestañas pero no lo que es al párpado ni a la piel. Voy a retirarme al flequillo. Y nada, simplemente si seguimos los pasos que hacen estas chicas. Bueno, no solo estas chicas sino todas las que he visto que hacen esta técnica. Lo que hace es empezar por dentro. Bueno, algunas empiezan por dentro y otras por fuera. Voy a empezar por dentro. Y se pone la parte de dentro en la parte de dentro. La parte del medio en el medio, como podéis ver. Y la parte exterior ahí. Y ya está. En un momento. Este tipo de extensiones de pestañas duran hasta 10 días. Tienes cuidado de no aplicarte maquillaje y desmaquillarte con cuidado. Así que es increíble porque incluso aunque dure una semana, pues como que te levantas. Te lo haces en casa. Tiene muchas ventajas. Y cuando te cansan, pues simplemente pones un poquito del removedor y te las quitas. Y ya está. Así de fácil. Voy a tomar la parte de dentro. Que es la parte que se supone que va dentro. Y si alguna vez habéis visto como ponen las extensiones de pestañas. Lo que hacen es abrirte un poquito lo que son las pestañas. Y escoger una pestaña individual. Y ahí cogen pegamento y por debajo te la enganchan. Te van enganchando las pestañas. Es un trabajo tedioso y que tardan bastante, sinceramente. Vamos a poner ahora un poquito de pegamento. Y obviamente tenemos que poner pegamento en la parte que va a ir enganchada aquí. Es decir, la parte de arriba. Esta parte de aquí. Vale, creo que es suficiente. Como que no hay que poner mucho, pero tampoco muy poco. Ni mucho ni poco. Me explico genial. Pero es como lo explican ellos. Así que con esto, básicamente, pues yo me lo voy a poner en la parte de aquí dentro. En las pestañas. Y ya está. Así de fácil. Yo era un poco loco porque de tenerlo así tan abierto. Pero es súper fácil. Aprieto. Y listo. La parte de dentro ya la tengo puesta. Ha sido fácil. Vamos ahora a la parte del medio. Que creo que es esta de aquí. Le voy a poner pegamento. Voy a dejar unos segunditos. Esto se ha enganchado súper bien. Ahora aquí, a la parte del medio. Justamente al lado donde hemos puesto el otro. Espero que lo podáis ver bien, ¿eh? Y lo enganchamos ahí. Esperamos unos segundos. Y ya está. Ya está enganchado. Antes de retirar la pinza, lo dejamos ahí unos segunditos. Y ya se engancha solo. Es que este pegamento es una pasada. Estoy haciendo aquí unas comprobaciones para ver que se ha enganchado bien. Veamos lo bonito que empieza a quedar. Yo he escogido unas pestañas que son un poco más cortas de la parte de delante y más largas de la parte del final. Porque me gusta que me haga los ojos así como rasgados. Pero vosotros podéis escoger la que mejor, la que más os guste. Cualquier cosa. Y ahora solo queda la parte del final. Y ya tenemos nuestras pestañas de la parte derecha finalizadas. De nuevo ponemos llegamento en la parte de arriba de la pestaña, en la tira. Y lo ponemos inmediatamente al lado del toloz anterior. Aguanto ahí unos segundos. ¡Listo! Ya se ha cansado. ¡Oh, qué rápido! Fijaos, ya la tengo ahí y no siento nada. No siento ni que la tengo ni nada. O sea, no siento absolutamente nada. Voy a colocármela un poquito con el dedo para asegurarme. Pero es que, o sea, esto está enganchadísimo. Es un pegamento súper potente porque la pones ahí, aguantas unos segundos y literal ya se queda. O sea, súper bien. Fijaos, ya está. Ahora que me he puesto a este lado voy a ponerme el otro lado para que también lo veáis. Me he dado cuenta de una cosa y es que obviamente es la primera vez que lo hago. Así que hoy voy viéndole los fallos. Y es que, por ejemplo, entre la primera porción y la segunda porción he dejado un, nada, como un milímetro así de distancia. Y yo sí puedo ver ahí como el agujerito. Vosotros quizás no podáis notarlo, pero yo sí lo noto. Si lo vais a intentar en casa, tened en cuenta que tienen que estar justamente pegados el uno al otro para que no quede ese agujerito. Pero realmente si lo ves así no se nota. Ahora, si miras muy de cerca, pues yo sí lo puedo notar el agujerito. Pero súper bien. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Igual que cuando te ponen las extensiones de pestañas, no te ponen la pestaña y el pegamento. No te lo ponen en la piel, sino te lo ponen en la pestaña. Esto también. Esto va en la pestaña, ¿vale? Hay que dejar como unos dos milímetros. Igual que cuando te ponen las extensiones de pestañas, no te ponen la pestaña y el pegamento. No te lo ponen en la piel, sino te lo ponen en la pestaña. Esto también. Esto va en la pestaña, ¿vale? Hay que dejar como unos dos milímetros de separación. Digamos, aquí está el párpado, aquí empieza la pestaña. Pues en vez de ponerlo a ras, dejar unos milímetros. No se va a notar y es mucho más seguro. Y así pues os aseguráis de que lo estáis poniendo bien, ¿vale? Porque no tiene que tocar la piel. De esta misma manera, si no queréis poner la tira entera, podéis utilizar, como os decía, estas pestañas individuales. Que solamente tenéis que mojarlas en el pegamento y las vais colocando una asidima, bueno, debajo de vuestras pestañas y ya tenéis, pues, otro estilo de extensiones de pestañas. Pero, sinceramente, este me parece que es muchísimo más rápido. Y me alegro de haber escogido este tipo de pestaña porque se ve muy bonita para la vez natural. Ok, voy a probar el otro lado. Voy a hacerlo muy rápido, sin hablar, para que podáis verlo, pero sin tanta explicación. Pues ya estoy lista y con mis pestañas. Fijas que bien quedan. Obviamente es la primera vez que hacía esta técnica, entonces creo que las próximas veces, si consigo mejorarla, va a quedar mucho mejor porque siento que esta de aquí me han quedado como más vistosas que esta de aquí, quizá por la forma de ponérmelo o algo así. O quizá también por la forma de mi ojo, porque cada ojo es diferente. Pero estoy segura que con el tiempo voy a pillar mejor la técnica y voy incluso a saber ponerlas un poquito más pegaditas, la una a la otra, y va a quedar mejor. Os voy a explicar un poco mi veredicto sobre este kit de pestañas y también sobre esta técnica que presentan todas estas chicas que lo hacen tan bien. Tengo que decir que a mí me ha gustado la técnica. La técnica la veo muy fácil. Yo he tardado más de la cuenta porque obviamente era la primera vez, pero creo que puedes tardar menos de 10 minutos. Y tienes la ventaja de poder hacértelo en casa, no gastarte tanto dinero, poder utilizar unas pestañas postizas que tú puedas comprar económicas y simplemente invertir un poco más en el pegamento. Eso sí, os recomiendo que sea un pegamento bueno como este de aquí o otro que vosotros tengáis, pero es el XX Lashes. Es especial para las extensiones de pestañas y sabemos que estamos comprando un producto que es eso, está dirigido a eso, a su propósito. De hecho aquí dice que es uno de los que tienen la calidad mejor que puedes encontrar en el mercado. Está con su certificado de seguridad, sin olores, waterproof y un montón de cosas. Y de hecho esta marca es bastante conocida en todo el tema de extensiones de pestañas. Os digo este porque es el que yo he probado, pero hay muchos en el mercado. Por otra parte, creo que esta técnica es un poco peligrosa si no entiendes o si no tienes cuidado poner la pestaña obviamente en la que es la pestaña y no en la piel. Esto, si vas a un profesional, tú cierras los ojos y no te enteras y ellos te lo ponen por debajo y te lo ponen justamente rozando casi lo que es la piel, pero sin tocarla, tienen unas manos mágicas. Yo siempre te voy a recomendar que vayas a un profesional, pero si por lo que sea no puedes, porque por la situación que estamos ahora o económicamente no puedes y te gusta hacerte las cosas en casa como yo, quiero que seas muy consciente de que esta técnica puede ser peligrosa, así que no es para todo el mundo. Hay que tener mucho tacto, mucho cuidado y mucha paciencia para ir poniéndoselo sin tocar lo que es la piel y solo colocándolo en las pestañas. Si lo haces así, pues no tiene ningún riesgo porque realmente a mí no me molesta ni nada de eso. Pero obviamente no es una técnica para todo el mundo, así que quiero que quede claro esto, ¿vale? Tampoco recomiendo que todo el mundo haga lo que yo hago ni que pruebe todo lo que yo pruebo. Y por otra parte entiendo que últimamente se utilice tanto esta técnica y que esté tan bien porque es que es súper, súper fácil y no tienes que andar entreteniéndote con nada. Te levantas por la mañana, tienes tus pestañas puestas, solo tienes que arreglarte la cara, no tienes que hacerte nada más en los ojos si no quieres, ya se ven bonitos. Pensad que solo tengo las pestañas y nada más. Así que ahorras tiempo, eso seguro. Lo bueno de haber comprado el remover es que cuando me lo quiera quitar dentro de una semana, dentro de 10 días, cuando vea que lo necesito, me las quito, dejo mis pestañas naturales descansar unos días y luego me las vuelvo a aplicar si quiero o no. En fin, chicos y chicas, espero que este vídeo os haya parecido interesante esta técnica, este kit súper económico que en realidad consta de un pegamento y un remover. Y luego las pestañas que tú quieras que puedas utilizar del mercado, más económicas, más caras, en función de tus posibilidades y tus gustos. Creo que está bastante bien. Yo le voy a dar un aprobado teniendo en cuenta todo. Yo estoy muy feliz. Obviamente te invito a que me sigas por mi Instagram que es este de aquí y por ahí te voy a ir dando esta semana pues actualizaciones de cómo van las pestañas, si me han aguantado, si se me han caído, si me han irritado. Yo no noto nada ahora mismo así que creo que de momento vamos bien. Si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte ninguno, te sugiero que te suscribas por aquí y nada más. Decidme aquí abajo qué otros vídeos queréis que vaya haciendo y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. No falléis porque os voy a echar muchísimo de menos. Adiós.